Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El exministro de Interior y Policía y miembro del Partido Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida, reveló que en las últimas encuestas hay un empate técnico entre el presidente de la República, Luis Sabinader, y el exmandatario, Leonel Fernández. Almeida dijo que debido a este empate técnico, existe una desesperación por parte del gobierno y han utilizado estrategia de que si Leonel va a Santiago, de igual forma va a Binader al mismo lugar. Asimismo, expresó que debido al crecimiento de Fernández, existe presión sobre los medios de comunicación y sobre sectores empresariales, al tiempo que explicó hay un descuido total en el gobierno. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.